con permiso con permiso de Júpiqui y Pani Júpiqui y Pani Oye Mami oye Mami oye Mami oye Mami sí, tú Oye Mami oye Mami Oye mami, oye mami, si tú Oye mami, si tú Estoy hablando a ti Te ves pero bella Te he estado mirando Desde que entré al sitio Sí, tú Te estoy viendo Y parece que puedes tirar unos pasos ahí Y tú y yo Posiblemente Podemos bailar ¿Cómo tú te llamas? En el nombre es todo Mi nombre Mi nombre es Juan Pachanga Juan Pachanga Bueno, después del baile posiblemente nos juntamos Tú me das tu teléfono Yo te doy el mío Y nos ponemos de acuerdo Así me gusta Muy amable Y simpática Ay, ay ya Ay ya Ay ya mami Sí, tú Tú, tú también No, pero yo no estaba con aquella giga Tú sabes que yo vine aquí solo Pero que es esto Que la cosa está No, no, no Yo estoy solo No te apures de eso El teléfono mía Aquí no se puede ni hablar Ajá, ¿y cómo tú te llamas? Yo me llamo Juan Pachanga ¿Te gusta bailar también? Ah, pues vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a tirar dos o tres pasitos Ajá, sí me gusta Vamos a bailar tú y yo Ahí Ay ya Ahí Ay ya Ahí Allá 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 Los movimientos tuyos me inspiran Vida Vida Vida